Como parte de la celebración por el Día de la Juventud, en la comunidad de San Antonio Tizostoc, municipio de Ixtacuixla, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en coordinación con el Grupo de Seguridad Tizostoc, elementos de la 23 Zona Militar y autoridades municipales, reforestaron y pintaron una cancha deportiva. Los invito hoy día a nuestras autoridades, a nuestros vecinos de la comunidad que nos escuchan, que doblemos esfuerzos, que nuestro Grupo de Seguridad y nuestro pueblo como tal, de la mano de las instituciones que hay en este estado, pues vayamos creciendo, sigamos adelante, tomemos un rumbo donde los jóvenes puedan hablar sin temor a equivocarse y sin temor a no recibir un apoyo. Mireia Lezama, integrante del Grupo Seguridad Tizostoc, destacó el apoyo por parte del ITJ para llevar a cabo estas acciones, a través de las cuales, dijo, buscan mejorar los espacios de recreación para los jóvenes. Este módulo lo tenemos ya desde hace 25 años, pero estaba abandonado por la gente, a lo mejor la negatividad de poder, de querer apoyar una parte, la otra por el vandalismo. Se hace este proyecto de rescatar el módulo, ¿cómo? Dándole vida, reforestando, dos, rehabilitando el módulo, pintando, dándole vida a esas canchas, ahorita van a haber unos encuentros de basquetbol. Además de estas actividades, también se realizó una lunada, un concierto de rock, una caminata y grafitis. Maritza Hernández, Ahora Noticias.